Esta copla que hoy te canto, me la entregó una mujer en Antofagasta Norte, por allá creo que fue. Y como la copla tiene vida y vigencia, señores, pienso que deben oírla ustedes y los cantores. Antofagasta Norte ¿Quién cantarle? Hace falta por aquí una voz que brinque y salte, una que rompa el camino, destino de alguna parte. Anoche te vi, mi amigo, y casi calladamente se me salen por los ojos dos lágrimas, simplemente. ¿Quién soy? Soy una maestra, llena de amor y de rabia, amor por el crío dulce que va aprendiendo palabras. Yo sobrevivo, mi amigo, porque parto en las mañanas y digo, veré a Juanito con su carita tan pálida y miraré a la pequeña de las manos asustadas y a esa madre tan extraña que más que hembra es fantasma. Yo sobrevivo, mi amigo, porque soy maestra y alma, con las rodillas bien firmes, la cabeza bien alzada. Cuando un muchacho se acerca para compartir mi charla le digo, canta tu tierra, deja de oír payasadas. Ven a cantar con las quienas, con el bombo y las guitarras, y deja las tonterías pa' los gallos sin estacas. No soy maestra que aguante una mentira en la cara. Vivo rodeada de cabros entre garabato y danza. En mi casa de hembra sola soy padre, madre y bien haiga. Nadie me pega ni un grito y soy así, respetada. Un par de lolas que tengo conocen cada escapada, de esas que mando a la vida con rabia y con hartas ganas. Puta que cuesta ser sola, ¿no? Y presentar la batalla. Pero del viejo mitaita aprendí lo que hace falta. Posición frente a la vida, el miedo son casi nada. Jugársela hasta el cogote por una razón bien dada. De mi madre fui aprendiendo cómo presentan batalla, las hembras que quedan solas en un hogar que desarman. De tener montón de cosas, me fui quedando sin nada. Apenas la cama vieja, apenas unas frazadas. Pero tengo un par de hijas que me refrescan el alma y endulzan de vez en cuando esta cara de hembra extraña. Amores, sí, de vez en cuando. Y cama fuera mi alma, yo tengo que seguir sola abriendo nuevas ventanas. De noche hago poemas, de día invento danzas. Y trabajo en bambalinas sin ganar ninguna plata. Pero es que soy la maestra, la pacarisca me llaman. La que el sábado en la noche con treinta diablos que danzan, voy sacando de mi tierra los zones de bombo y caja. Pequeñita de seis años, de diez, doce, quince y hasta algún guayna de dieciocho va formando mi comparsa. Esa que rompe la noche como la estrella más clara. Todo es duro entre nosotros. Yo soy la vieja que manda, la que pega el garabato, la que suaviza palabras, la que cuida a sus chiquillos como si sus treinta caras fueran treinta apariciones que me costaron el alma. Allá en el norte la vida, Señor, comienza cada mañana. Y hay una que escribe versos. Danza, enseña, vive y ama. Anoche te vi cantando, sembrador de la esperanza. Cuántas semillas echaste en tanto surco con lágrimas. Yo te conozco, mi amigo, poeta de la alborada. Al diablo se van las penas y cantan como tú cantas. Hasta la vuelta, mi amigo. Seguro vendrás mañana, aunque sea otra la voz, aunque sea otra la cara. Yo le diré a las javiotas lo que han dicho tus palabras. Y verás qué lindo suenan tu canto y un par de alas. A esta copla que he cantado le faltan algunos versos que me he dejado guardados por razones que yo entiendo. Una vieja canción. Yo personalmente opino que las viejas son las mejores. En materia de canciones. Dice así.